¡Suscríbete al canal! Si ya saben, si quieren hacer una caja como esta, quédense en el video Y la segunda parte de este video es que con tu boleto de preventa de la película Participabas en una máquina de la garra, esto es en Cinépolis Entonces pues ibas, agarrabas un huevito, una cajita Y pues traía un dije o un plin o cosas así Entonces pues también se los dejo aquí Y ya saben, si les gustan estos videos, compártanlo, denle like y suscríbete Y bueno, vamos con la primera parte de este video Pero vean, aquí ya tengo las impresiones Los textos, todo lo que irá para forrar la caja Pero también, pues miren, hice unos boletitos Y unas caras de Deadpool que bueno, pues ya verán para qué será Entonces vamos a proceder y a cortar todas las impresiones Amigos, pues aquí ya pegamos las impresiones en esta caja Vamos a doblarla y a armarla Y pegarle también lo que va a llevar en el interior Porque va a llevar unas cosas Y bueno, recuerden que toda buena invitación debe llevar su botana Entonces, miren, compramos estas paletas Y estas imprimimos Entonces estas es papel adhesivo Ya lo corté de aquí Y vamos a pegarle Estas así van a ir Y luego pues tenemos esta botana Que también es muy rica Y pues imprimimos una de estas A ver qué tal queda A ver qué tal se ve A ver qué tal queda, a ver qué tal se ve ¿No? Entonces Papel adhesivo Y A ver lo que queda Papel adhesivo Y lo que vamos a hacer es Llegarla aquí Pero como la bolsa es irregular Pues se complica un poco ¿No? Pero bueno Es la Es la idea Y bueno Ahí tenemos nuestras Papas de la película Y bueno Por último aquí tenemos Nuestro refresco de cola Que también lo vamos a forrar Miren ¿Vale? Entonces ya saben que es Es papel adhesivo Miren aquí Quitamos El otro papel Y Pues espero Espero irme derechito Si no esto Esto no se va a ver bien Entonces Entonces Parece que ahí está Y vamos poco a poco Girando La lata Hasta Cubrirla Toda ¿Sale? Pues parece que sí Parece que sí Que quedó Bueno acá arriba Como es curvo Pues se arruga un poco Pero Pues bueno No importa tanto Vean Y así quedó Nuestra Lata De la película Amigos Pues así quedó La cajita Vean nada más Utilizamos nuevamente Materiales Que ya teníamos ahí Entonces pues Mejor aún Y bueno Cuando labra Pues Verá esto Y pues bueno Vamos a empacar Todo lo que teníamos Va una playera Que le mandé a hacer Ahí está Las papas De Deadpool Y Wolverine El refresco La paleta De Deadpool Lo más importante Los boletos Y por último Esta fotito Que teníamos justamente Con las playeras De Deadpool Listo Y La cerramos Y listo Así quedó Nuestra Caja Lista Para entregar A ver A verlo Ay no Los boletos Una coca De Deadpool Unas papas Te amo Te amo Te amo baby Ay que preciosa Tres Tres ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!